Música Todo esto que va a suceder mañana, es lo que agarren todos los bolillazos que se han comido. Toda la gala de chatarra. Toda la carretera que le ha tocado. Vecino, ¿ya usted podría regalar un grito de tomar o algo de comer? Todos esos bonches que se han parado. Toda esa garganta que han desgastado. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!